Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Aloe Belgar. Gracias por estar aquí. Bienvenidas a otro video. El día de hoy voy a mostrarles decoración, compras que he hecho para esta temporada de Navidad. Como ustedes saben, ya estamos con estos videos tan tan hermosos que esta temporada me encanta. Son cosas que he comprado en la tienda de HomeGoods y también en la tienda de Hobby Lobby. De todo mi corazón espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Cuídense. Espero que les guste este video. Y como ven, pues ya estoy de regreso aquí en mi casa. Ya regresamos de las vacaciones con los niños. Ellos se disfrutieron mucho y creo que eso es lo más importante, que ellos lo disfruten. Fuimos a Las Vegas porque ya él quería ir a Las Vegas. Él fue hace como que cinco años que lo llevamos, pero se acordaba poquito, pero quería ir otra vez. Y pues lo disfrutó. Eso es lo importante, que ellos dos la pasaron bien. Los quiero. Gracias por el apoyo en estos videos. Gracias por los hermosos comentarios que nos dejaron. Gracias, se les agradece. Y vamos a empezar con este video a mostrar las cositas que compré para Navidad. No todo es para Navidad. Son cositas también que las puedo usar en todas las temporadas. Por eso compré cosas blancas y doradas que las puedo usar siempre en mis decoraciones. Así que voy a empezar con las cosas de Home Goods primero. Les voy a mostrar primero estas cositas que las voy a estar usando siempre en mi casa. Miren. Ya tenía tiempos que estaba viendo este jarrón. Así blanco. Y está enorme, enorme. Miren. Está precioso. Pero miren, está grandísimo. Y estaba... La vez pasada yo lo vi como en 100 y algo. Y esta vez lo tenían en 79. Miren. Está grandísimo. Precioso. Así en blanco. Y les digo, pues es decoración que la voy a estar usando siempre. Y ahorita para la temporada de Navidad me va perfecto. Así en blanco. Está precioso, precioso. Es de Home Goods. Miren. 79 dólares. También compré este otro. Que miren. Está así. Ese está precioso. Me encanta como el diseño que tiene. Miren. Este me costó. A ver. ¿Dónde está el precio? 39 dólares. Miren. Y está muy bonito. También está alto. Miren. Está precioso, precioso. Esos dos árboles que me gustaron. Están muy bonitos. Y en esta decoración de Navidad sé que se van a ver preciosos. También me estuve comprando esta bandejita, charola. Miren. Pero es así como con dos repisas. Alá ya trajo una estrellita. Y la dejo acá. Miren. Es así dorada. Miren. Está muy bonita. Esta la quiero para la decoración de la cocina. Para poner este como decoración aquí arriba. Poner unas piñitas. Unas esferas. O poner las tazas también. Miren. Está preciosa. Pero luego. Después. Cuando venía en la salida que había apagado. Ahí en la tienda. Vi unas que son así con doble también. Y son de mármol. No sé si regresa esta. Quedarme con ella. O ir por la otra. No sé. Ir a cambiarla. Esta me costó 24 dólares. Miren. Está muy bonita. Me encanta. Porque está pues así doradita. Mica preciosa. Me encantó. A ver. ¿Qué más de Home Goods? También agarré este. No. Miren. Me costó 9.99. Que está así doradito. Con rosita. Miren. Y tiene aquí un cupito de nieve. Este me costó 9 dólares. Y trae aquí como una bolsita con un pinito. Miren. Está precioso. Porque ustedes saben que estoy usando este color. Para esta temporada. Que va a ser blanco, dorado y rosa o rosco. Eso es lo que voy a estar metiendo en la decoración. Miren. Está muy bonito. Me encantó. Me estuve agarrando los mantelitos para la mesa. Y los agarré así. Miren. Están doraditos. Así como con. Estos son de tela. Por eso me gustaron. Porque los puedo lavar. Miren. Están así como. Aquí tiene como. Se ve como rosita o rosco. Porque está como con brillitos. Está muy bonito. Pues son 4. Y me costaron 14 dólares. Les digo. Estos están muy finos. Se sienten así como terciopelo. O como camusa. Están preciosos. Preciosos. Bueno. Aquí tengo varias cositas en esta bolsa. Que miren. Les voy. Quiero mostrar. Estas esferas que me agarré así. Que están con rosita. Que están con rosita. Blanco. Pero acá tienen como. Plateado. Pienso en pintarle esto. En color doradito. Y no son para el árbol. Estas son decoración así para. Como para. Pues para las mesas. Miren. Es una decoración así como. Miren. Porque tiene acá. Para poder sentarla. Así. Miren. Están bonitas. Y compré dos. Aquí está la otra. Me costaron 9 dólares. 9.99. Miren. Están muy. Pero muy bonitas. Me encantaron. Entonces. Cada día digo. Si tengo que llevármelas. Porque. Pues les digo. Son esferas. Pero no son para el árbol. Sino que son así para ponerlas. Como en la decoración. Ay. Tiene mucha. Como escarcha. Pero están bonitas. Les digo. Lo único que les voy a hacer. El cambio de. Ponerle. El color doradito. Al. Pues aquí donde se cuelgan. Pero pues en realidad no las voy a colgar. Las voy a poner. Como así. En las mesas. A ver. Que más. Por aquí tengo. Estas velitas. Bueno. Aquí creo que agarré dos. Si. Aquí está la otra. Que son así. En forma de pinito. Miren. Me costaron 7.99. Agarré una en doradito. Y una así en. Rosita. Miren. Están muy. Pero muy bonitas. Me encantaron. Que más. Tenemos por acá. O también aquí tenemos un. Cascanueces. Así. Todo dorado. Porque pues. Doradito. Para. Usarlo siempre. Este me costó. 12 dólares. Está. Está muy. Muy. Pero muy bonito. Me encantó. Que más. Tenemos por acá. Hasta va a caer. O también agarré. Este pinito. Que está en rosita. Está muy bonito. Es así. Este. Cerámica. Me costó 7 dólares. Miren. Está muy bonito. A ver. Esto lo que tenía en esta bolsa. Vamos a ver. ¿Qué más? Oye. Eso. Miren. Agarré 4 copas. Yo casi nunca pongo copas en. Tengo copas así. Grandes. Claritas. De vidrio. Pero casi nunca pongo las copas en el comedor. Y compré estas que están como rositas. Creo que no las alcanzan a ver ustedes. Ahí el color. Por la luz. Miren. Pero tiene como unas piedritas aquí en dorado. Están muy bonitas. Agarré 4. Y me costaron 6 dólares. Miren. Están muy bonitas. A mí me encantó. Y después de. De la Navidad. Creo que las puedo poner como en el. Donde está la refri de los vinos. Ahí creo que las puedo poner. Les digo. Agarré 4. De las mismas. Así. Me encantaron. Porque están. Este rosita con dorado. Bueno. Está pesada esta bolsa. Ah. Y este también. Me compré. Este jarroncito. Miren. Estos normalmente son. Este. Azules. Bueno. Y aquí está como el modelo. Que son siempre azules. Porque tienen como estas. Figuras. Dibujos. En el. En el jarrón. Pero miren. Este está en doradito. Y dije. Si me lo voy a llevar. Está muy bonito. Como para ponerlo así. Solo. Está precioso. Me encantó. Me costó. 12 dólares. Está precioso. 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 Les digo. Todas estas cositas. Pues les digo. Las voy a usar siempre. Me agarré estos tapetes. En blanco. Y. Y rosita. Que los quiero para el baño. Estos me costaron. A ver. ¿Dónde están? 11 dólares. Listo. Están muy bonitos. También me compré. Estos platos. Así. En dorados. Miren. Me gusta. Como por. La figura. Como está. Que no está. Como todo redondo. Estos me costaron. 12 dólares. También. Trae 4. A ver. ¿Qué más? Bueno. Estos no son. Nomás. Este. Como unas cajitas. Para regalos. Que están así. Este. Pues. Doradas. Eso es lo que estuve comprando. En Home Goods. Hoy les voy a mostrar. Unas cositas. Que me compré. En Big Glass. Quiero que. Las vean. Que también. Fui a Big Glass. Y estuve comprando. Estos. Venaditos. Doraditos. Pero son para poner. Pues. Son unos candelabros. Miren. Trae ahí. Para poner una velita. Y compré dos. Estos. Me los imaginé. En las mesitas. Aquí de noche. De mi recámara. Miren. Son. Pues. Dos venaditos. Y. No sé. Están preciosos. Les digo. Son unos candelabros. Estos me costaron. 7 dólares. Y son de Big Glass. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh. También me compré. Estas campanas. Así. En doradas. Miren. Me costaron. 4 dólares. Miren. Están muy bonitas. Bien para como. Colgarlas. En una decoración. Una manualidad. Que haga. O para ponerlas así. En la decoración. Miren. Preciosas. Preciosas. A ver. Aquí se quedó. Otro arbolito. En rosita. Que este también. Es de Homewoods. Me costó. 9.99. Está rosita. Y dorado. Miren. Está precioso. Precioso. Pues tiene doradito aquí. Lo que es la base. Miren. Está muy bonito. El rosita. Y el dorado. Se ve muy bonito. Esa combinación. También me compré. Esta velita. Así. En blanco. Esta es de Big Glass. Me costó. 6 dólares. Miren. Está en blanca. Se ve bonita. Bien. Me estuve comprando. Miren. Estas. Así. Como unos copitos. De nieve. Que son. Para la decoración. Son así. De madera. Y están blancas. Y doradas. Son de Big Glass. Me costaron. 4 dólares. Miren. Están bien bonitas. No sé. Están preciosas. Me encanta. Les digo. Esta combinación. Se va a ver como muy. No sé. Como muy tierna. No se va a hacer así. Que resalte mucho. Porque los colores. Que pues son. Blanco. Dorado. Y rosita. Creo que va a ser. Una decoración así. Muy. Pero muy suave. Y me encanta la combinación. Ahí. Les voy a mostrar. Dos cojines. Que compré. En la tienda. De Hobby Lobby. Que están. Miren. Tan tan tan. Están en rosita. Y dicen. Merry Christmas. En dorado. Miren. Y compré. Dos. No sé. Dónde los voy a poner. Si en la sala. De. La principal. Que siempre les decoro. O en la otra. Que es el recibidor. La entrada. Miren. Están muy bonitos. Y dicen. Pues. Feliz Navidad. Me costaron. 15 dólares. Porque. En Hobby Lobby. Pues todo está. Al 50%. Todo lo que es de Navidad. Está al 50%. Entonces. Ustedes. Si van a comprar decoración. Para esta temporada. Aprovechen ahorita. A comprar esa decoración. También. En Hobby Lobby. Estuve comprando. Miren. Estos pinitos. Que están así. En blanco. Me compré. Cuatro. Dos. Así. Poquitos más grandes. Otros dos. Poquitos más pequeños. Pero están en blanco. Miren. Están muy. Pero muy bonitos. Este grande. Me costó. 9 dólares. Y este. Me costó. 7. Miren. Porque les digo. No sé si les comenté. La vez pasada. Que quiero en la chimenea. Hacer un arreglo. Así. De pinos. De los más altos. A los más pequeños. A ver cómo se ve. Porque he visto mucha decoración. Así. En chimeneas. Y se ve muy. Pero muy bonito. En la repisa. Quiero hacer algo así. A ver qué tal me queda. Y también me compré. De los pinitos. Que ya les había mostrado. Me fui a comprar otros. Que están así. Este. Que me costó. 9 dólares. También. Y de aquí. Está otro más pequeño. Creo que la vez pasada. Les mostré. Uno de estos. También. Y este. Me costó. 5 dólares. Miren. Están muy bonitos. Preciosos. Son de Hobby Lobby. A ver. Qué más. Ya para finalizar. Las compras. Bueno. Estos son. No sé si las mostré. Son así. Son unas ramitas. Con unas. Así. Rositas. Con unas pelotitas. Así como. Con escarcha. Pues. Están. Van a ser como para los arreglos florales. Que haga. Están muy bonitas. Me costaron. Costaban. 8.99. Pues. Digamos. 9 dólares. Pues. Costaron. 4. 9. 50. Están preciosos. Preciosos. Eso es. Todo. Lo que he comprado. Y que les quería mostrar. Para esta temporada de navidad. Espero que estas compras les gusten. Que ustedes ya estén. Ahí sacando esa decoración. Que tienen guardada. Para poder. No sé. Ya. Ya quiero poner mi árbol de navidad. No sé ustedes. Pero. No sé por qué. Como que. Que ando ya con ese espíritu navideño. De querer poner toda la decoración de navidad. Es que hay tantas cosas bonitas. Pero también tengo que. Que sacar como mi decoración. Y ver lo que voy a usar. Porque pues tengo. Decoración en todos colores. Que es rojo. Dorado. Blanco. Verde. Quiero ver. Que es lo que voy a estar usando. Para combinarlo. Con toda esa decoración. Y eso es todo. De todo mi corazón. Espero que se encuentren bien. Les mando un fuerte abrazo. Así. Fuerte. Fuerte. De abrazo. De oso. De esos que reinician. El alma. Gracias por todo el apoyo. Los quiero. Y los veo en la próxima. Bye bye. Besitos.